Presidente, mil gracias. Permítame, Ministro, hacerle cuatro reflexiones respecto al artículo que nos compete estudiar. Lo primero, y yo sí quiero ser claro en esto, estos son los partidos para las FARC, para los paras y para los ilegales, para las BACRIN, para los disidentes, etcétera, etcétera, etcétera. A los compañeros del Valle, perfectamente el doctor, o el señor Juan Carlos Martínez Inisterra, se uno con unos amigos y saca su partido. En el Cesar, Chichi Quintero, tenga cuidado, por favor, porque con 4.200 afiliados tienen los mismos derechos que muchos partidos, incluyendo nosotros, no hemos podido lograr una curula ya. En el Guaviare, querido Didier, 493 personas, 493 personas pueden conformar un partido político, que les van a dar financiación, que le van a dar avales, y por supuesto, esas organizaciones criminales pueden dar avales en todos los municipios. En Arauca, 2.400 personas, tal cual está en la ponencia. Yo quiero hacer esta reflexión porque creo que aquí nos ha costado mucho llegar una batalla ideológica, una batalla fuerte, donde todos queremos generar una política diferente, que es la que se ha venido promoviendo desde el gobierno del presidente Uribe. Ministro, yo le preguntaba a usted la semana pasada, y esta reforma que se hizo en el 2003 precisamente buscaba, era acabar con esas disidencias de los partidos, como el Partido Liberal, donde cada uno decía algo, y si no estaba de acuerdo salía inmediatamente y armaba su partido. Pero aquí volvemos a abrir el boquete. Y yo quiero hacer esta reflexión, a propósito de lo que decía Álvaro Hernán Prada. En 1986, yo era muy joven, las FARC dijeron, si hay elección popular de alcaldes y gobernadores, nosotros hacemos la paz. Y yo, mentira, hasta el 2018 vinieron a hacerla. Yo quiero decirle con esto, Ministro, que hay que tener cuidado con la democracia y hay que protegerla. Hay que protegerla de estas organizaciones que lo único que hacen es beneficiarse, y lo digo muy claramente, beneficiarse de partidos políticos y de organizaciones políticas de garaje. Y puede ser, y lo digo con claridad, para los paras y para las FARC, para los disidentes y para las BACRIN, porque con 493 afiliados en el GUAVIARE, estas organizaciones... Tienes... ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.